Música Hey que pasa señores estamos en otro nuevo video para mi canal Y bueno amigos en este video vamos a hablar sobre un tema bastante importante En el que todos tenemos que llevar cuidado Lo primero es que la tablet no la voy a tener durante 15 días Así que voy a intentar grabar algún video ahora Para poder tener videos que poder subir Este es uno sobre los temas de hacks Este video lo hago pues porque Han habido gente, o sea en facebook hay una comunidad de Clash of Lord 2 en español Que no es la oficial Ahí voy a comentar tú por ejemplo tienes unos héroes y nosotros te aconsejamos que subir primero Que dejar de ayuda y todo eso Pues yo me meto bastante y luego los mensajes y cuando os puedo ayudar pues ayudo Pues entonces resulta que me metí y de repente veo una persona que está diciendo sobre un hack Vale Entonces obviamente eso es fake O sea eso es mentira Entonces hago este video porque vi los comentarios Y lo peor es que había gente que se pensaba que era verdad y lo estaba haciendo Entonces este mensaje va para todos aquellos que lo han hecho o lo quieren hacer o quieren hackear Clash of Lord 2 en español Lo primero es que es imposible vale El juego es online y no se puede hackear O sea no puedes tener gemas infinitas ni de coña Otra cosa, otro argumento para que no descarguéis o uséis ese programa Oiga que guantazo de medio de la tablet Es que lo primero no tenéis nada de confianza con esa persona No la conocéis de nada vale Lo segundo es que ¿Tú crees que si esa persona tuviera gemas infinitas te lo estaría diciendo a ti? No, seguramente estaría generándose toda la aldea Y estando en el top 1 Pero ya sabemos que esa persona no está en el top 1 Porque está Osni que es un compañero O sea está en MVP Y si fuera verdad lo de la gema infinita seguramente él no estaría ahí Estaría esa persona con todas las gemas que tendría supuestamente Digo esto porque Sé que es fake simplemente porque Es imposible tener gemas infinitas en un juego online vale Lo único que quiere esa persona es quedarse tu aldea Y luego quedársela y así ella ya poder empezar como con una aldea tocha Ahora mismo a lo mejor tú le envías Pones tu correo y tu contraseña con una cuenta que no valga para nada Y seguramente no te la quite Por eso ahora mismo yo le pongo por ejemplo Esta aldea se me la va a quitar Porque sabe que he invertido mucho tiempo en ella Así que este mensaje va para todos vosotros O sea que no confiéis en eso que es un fake Es igual que lo que dijo Max en su vídeo de la joya gratis Es para que le digas que Él te dirá Déjame tu cuenta que te compro gemas y luego te la doy ¿Cómo te la compra el gemas? Sí porque sí O sea imposible A no ser que le hayas hecho algo pero Esa persona que te ha hecho a ti O sea os conocéis de algo No tenéis cero confianza Y si de todo modo vosotros Intentar hackear a Glass of War 2 Con la gema infinita Y luego le enviarás un mensaje Vale Os voy a poner en situación Imaginaros Que yo He hackeado la gema O sea y tengo gemas infinitas Pues O sea yo he hecho la prueba esa Para tener gemas infinitas Pero no me ha funcionado Vale Entonces me han robado la cuenta Vale Pues vamos a ponerlo en situación Tú le pondrías un mensaje para Glass of War 2 En español Hola buenas Quería hablar con vosotros porque Vi un hack Entonces lo quise probar Para tener gemas infinitas 7c No sé qué Y yo quería ser el mejor ¿Qué te va a decir el administrador Que esté en ese caso Viendo el mensaje? Te diría Claro que sí Vamos a intentar recuperar tu cuenta Cuando a nosotros nos has intentado Hackear Haciendo que A nosotros seguramente Perdamos el trabajo Y muchísimas cosas más O sea A Glass of War 2 Les dejarías de ganar Una ¿Cómo se puede decir? Unos ingresos tremendos O sea Gemas infinitas Pero tú estás bien O sea gemas infinitas Es imposible Porque lo primero Si tú pudieras tener gemas infinitas Ya estarías perdiendo EGG Dinero Pero seguramente Tú se lo dirías a tus amigos O sea imagínate que se lo dices A los de tu gremio En ese gremio ya son Otras 50 personas Vale 50 personas Que esas 50 personas Seguro que tienen otro amigo En otro gremio Pues esa persona se lo dirá A su amigo Y ese amigo se lo dirá A su gremio Y así sucesivamente Y o sea Y Glass of War 2 Estaría perdiendo Un ingreso tremendo O sea que es imposible Y aparte Glass of War 2 Ya tiene varios años O EGG Tiene varios años Con juegos Y no va a permitir Que un simple programa Le arruine Este juego Teniendo jamas infinitas O sea Que esto es un aviso Para todos vosotros Que lo único que quieren es A la gente inofensa Le quiere quitar su cuenta Así que por favor Ni de coña Pongáis vuestra cuenta original O sea Si queréis poner Es que Ni lo tenéis que descargar Porque seguramente Hasta tenga virus Para vuestro ordenador Para vuestra tablet Para vuestro Android O lo que sea O sea Que es Os quieren fastidiar O sea Por favor no lo hagáis Tened un poco de cabeza Y ser Y ser Conscientes De las consecuencias Que vayáis a tener O simplemente Imaginad Lo que os diría Los moderadores Del game O sea Ni de coña Os va a recuperar La cuenta Así que sería Todo el tiempo Que has usado la cuenta No serviría para nada Así que bueno Este ha sido un vídeo Como informativo Porque lo vi en Facebook Y mucha gente Estaba aplicando O sea Que eso me molestó Muchísimo Así que bueno Si os ha servido Para concienciaros Un poco más Pues dejadme un like Y un suscriptor Si no estáis suscritos Y ya está Y adiós Y un saludo a todos